El cantante mexicano Cristian Castro se presentó en El Salvador con su repertorio de éxitos. Jenny Rivas y Néstor Monroy esperaban ansiosos la presentación del cantante mexicano. Bueno, esperando ver a Cristian, ya teníamos bastante tiempo de no tenerlo en nuestro país y en esta ocasión viene con el tributo de Juan Gabriel, pero también queremos escuchar las canciones de él. Bueno, yo empecé cantando la música de Cristian acá en el país y la verdad que siempre he sido fans de él y ahora que ha hecho el tributo a Juan Gabriel, pues excelente y vamos a disfrutar del show. Castro se presentó en nuestro país luego de un año de haber secado su discografía, tributo a Juan Gabriel, con el que ha realizado su gira por los países de América. La cantante salvadoreña Patti Menéndez fue la telonera de la noche. Informó para la prensa gráfica.com Melvin Alas ¡Suscríbete al canal!